Cada día con la Biblia En aquel tiempo Jesús apareció a los once discípulos y les dijo Vayan por todo el mundo y proclamen a todos la buena noticia El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado Y estas señales acompañarán a los que crean En mi nombre expulsarán demonios Hablarán en idiomas desconocidos Podrán tener serpientes en sus manos Aunque beban veneno no les hará daño Pondrán sus manos sobre los enfermos y los curarán Jesús, después de haberse aparecido a los discípulos, los envía en misión Todo cristiano, también nosotros, somos enviados a proclamar la buena noticia de la resurrección del Señor Y a sembrar el mensaje de Jesús en nuestra familia, nuestros ambientes, nuestras comunidades La palabra de Dios es vida y cuando se comparte es fuente de alegría para quien la escucha con corazón abierto Señor, que reconozca la misión a la que me envías hoy y donde quieres que te sirva Amén Cada día con la Biblia